A seguir disfrutando la música y a hablar mucho, mucho, mucho con nuestro invitado de hoy, Hanny Hawam, que está con nosotros. Pero ahora, gracias a Tiendas La Sirena, les presentamos vidas interesantes. La Sirena, más de una emoción, presenta... En cada vida que transita, se guardan incontables vivencias, logros y durezas, que alcanzan el alma y definen nuestras fortalezas y debilidades. Y María Cristina, con el testimonio de sus acciones, es de las que han respondido con fortaleza. Tú vienes acostumbrándote a un ambiente diferente, a un entorno totalmente diferente, y es normal que te enfrentes a situaciones difíciles. Por ejemplo, yo cuando vine aquí, estaba estudiando en la universidad, luego ya estaba sin trabajo, me fue difícil, continué los estudios, y ya ahí, mientras estaba buscando trabajo para seguir adelante, siempre tenía en mente que yo vine a estudiar y vine a terminar la universidad. O sea, no importaba los obstáculos que hubiesen, yo siempre decidí que iba a seguir adelante. Y ahí empezó ya todo a... hubieron momentos difíciles, muy duros. Y como yo siempre, en mí estaba como eso del arte, de trabajar las artes y esas cosas, empecé a hacer accesorios, carteras, cosas diferentes, para poder salir adelante y pagarme la universidad. Su encuentro con Dios le da un hermoso giro a su vida y le abona a su capacidad de asimilar los vaivenes de la existencia. Bueno, tú sabes que en el ser humano hay un vacío en el corazón que no lo va a llenar ninguna cosa material, no lo va a llenar nada que exista, porque ese vacío es del tamaño de Dios. Entonces, ese vacío yo lo tenía en mi vida, porque necesitaba realmente un apoyo, necesitaba de una mano amiga, necesitaba tener un compañero, un amigo ahí a mi lado. Y ese vacío lo llenó Dios en mi vida. Siempre hubo como esa necesidad en mí, como ese toque especial, hasta que llegó un momento en que tuve que rendirme a los pies del Señor. Su empeño en estudiar recibió la bendición de Dios manifestándose en la creatividad que mostraba en la elaboración de carteras. Empecé a tener dificultades económicas para pagar la universidad, porque es una universidad un poco costosa. Entonces, en mí, como no tenía trabajo, tenía que surgir de mí lo que es alguna forma de ganarme la vida, como dice uno. Entonces, empecé con lo que es hacer accesorios. Recuerdo que había una amiga que tenía una cartera, que se estaban usando mucho las carteras de tela, y se la vi, la volteé, la miré, la vi de todos los lados. Entonces, yo le dije, ¿cuánto te costó eso? Y ella me dice, 800 pesos. Digo, yo, eso yo lo sé hacer. Yo nunca había hecho una cartera en mi vida, ¿no? Entonces, empecé a ensayar, hice como tres, cuatro, cinco carteras, hasta que me fueron quedando bien, empecé a venderla, empecé a hacer accesorios. Y cada cosa que yo hacía, Dios ponía gracias y se vendía. Y así pude, entonces, seguir adelante, terminar la universidad. Entonces, a las personas les gustó mucho lo que yo estaba haciendo. Y ahí empezó el proyecto de Cris Accessory, realmente. Cristina, además de diseñadora de accesorios hechos totalmente a mano, es pastora desde el 2009, junto a su esposo, Alfred Toledo de Lima, con quien ha procreado a Cristal Angélica y a George. Bueno, realmente no lo veo como mis ovejas. Son ovejas del Señor, la cual Él ha puesto en mí la responsabilidad de pastorear. Eso sí, yo lo veo así. Y déjame decirte que ser pastor es una gran responsabilidad, porque pastor no es solamente el nombre, pastor es el que guía, pastor es el que cuida, pastor es el que está ahí pendiente de tus necesidades, tanto económicas como espirituales. O sea, realmente es un gran compromiso el que Dios ha puesto en mi vida. Cristina también dirige la Fundación Cuerdas de Amor, una institución sin fines de lucro que ha sido creada con la intención de ayudar a aquellas familias de escasos recursos con la visión de transformar vidas. Ministerios Cuerdas de Amor, es el nombre de la iglesia, también es el nombre de la fundación. Cuerdas de Amor, ¿por qué Cuerdas de Amor? Porque nosotros vemos el Evangelio como llegar a las personas y atarlo a través de Cuerdas de Amor. O sea, habla de eso, con Cuerdas humanas a los atrajes, con Cuerdas de Amor, que es nuestro versículo, es entrar. Entonces, así es que nosotros vemos el Evangelio como una hermandad, como una persona que tú sabes que está ahí para apoyarte, para estar contigo en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos también. Cristina es sin duda una de esas guerreras de la fe y la esperanza, parte de esa legión de seres que nacen signados, con la voluntad de hacer mejor la existencia de muchos, haciendo con su accionar que sus días se conviertan en vidas interesantes. La Sirena, más de una emoción, presentó. La Sirena, más de una emoción, presentó. La Sirena, más de una emoción, presentó. La Sirena, más de una emoción, presentó.